El objetivo principal del proyecto de transición fue desarrollar nanocarriers eficientes para la entrega de peptide oral y tratar de descubrir cómo es la mejor manera de proceder y identificar los parámetros críticos que un nanocarrier debería cumplir para poder sobrevivir la ruta de disoros que tiene para la entrega de peptide oral. Esta foto sumariza algunos de los obstáculos que el tránsito estaba peleando durante los últimos años. Primero, tratamos de desarrollar nanocarriers basados en materiales biodegradables y biocompatibles que pueden ser preparados por procesos rápidos de escala. Estos nanocarriers deben ser capaces de descargar y proteger el peptide del ambiente agresivo y mostrar los propietarios de disoros y los propietarios de disoros. También deberían promover la absorción de la absorción de las células intestinales y, finalmente, mostrar la respuesta apropiada fisiológica. Dentro de este proyecto, desarrollamos una emulsión para estudiar su potencial de escala. Hemos elegido para preparar este sistema un método simple y rápido, la técnica de solvente y displacimiento. Puedes ver en este video cómo es la procedura. Primero, una olefase contiene anoyl, surfactants y depeptides, es por dentro de una acusfase contiene también surfactants, y el magnético estirón. Una vez que las dos fases se colocan en contacto, el solvente difuso hacia el acusfase, leantemente a la formación instantánea de la nanomulsión. Luego, los solvents se retiran en el vacío y, cuando necesario, la nanomulsión puede ser isolada por ultracentrifugación. Debido a la naturaleza de este sistema, hemos elegido una hidrophobica modificada fisiológica para ser asociada con él. Un futuro distinto de esta formación, en el cual obtenemos un 1,5% de carga, es que podemos encontrar dos diferentes especies que carga el 100% de la hepatitis. La insulina fisiológica está distribuida 50-50 entre la nanomulsión y los clústeres de micrófase. El tamaño de este sistema es alrededor de 200 nanometres, o sea, en un índice de polidispersión y negativo, seta potencial alrededor de menos 20. El diseño de nanocarrier tiene que ser capaz de proteger el peptide de la agresiva gastrointestinal y promover su absorción a través de las células intestinales. Así que, después de alcanzar la piel, que puede ser fácilmente logrado usando cápsulas gastrointestinales, una cosa que debe tener en cuenta es la sensibilidad del sistema con los fluidos intestinales. Para tratar de prevenir si, en el cuerpo, el sistema va a mezclar bien con los fluidos, facilitando su dispersión homogénica a través de la agresiva gastrointestinal. Aquí puedes ver una simulación de cómo el sistema se comporta después de contacto con los fluidos intestinales. Este estudio fue realizado mimiquando las condiciones en vivo y muestra una sensibilidad aceptable del sistema con el fluido intestinal simulado. Otro motivo es asegurar la estabilidad del sistema en los diferentes medios que estarán en contacto con. Con este riesgo, aseguramos la estabilidad del sistema al menos durante cuatro horas después de contacto con los diferentes medios que estarán en contacto con los diferentes medios que estarán en contacto con los fluidos intestinales, como los simulados gastrointestinales y los fluidos intestinales, con y sin los enzimas. La zona de la mucusa es otra importante barrera para pasar y pasar antes de alcanzar las células intestinales. Por lo tanto, es necesario para el sistema que presenta las propiedades muco-diffusivas, para alcanzar las células antes de ser eliminadas por la clima de la mucusa. Con este riesgo, este sistema fue analizado usando una análisis de análisis de múltiples partículas. Y, como puedes ver desde las trayectorias de la mucusa, después de su contacto con la mucusa, el sistema muco-diffusivo 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 muco-diffusivo, lo que supone que, una vez en contacto con la mucusa, el sistema puede pasar por la mucusa y alcanzar las células. Finalmente, la capacidad del sistema de interacción con las células epitheliales y su habilidad de ser internalizado tiene que ser considerado. Primero, estudios de MTT no han visto efectos de la mucusa, después de tres horas de contacto con la mucusa y las células mucus secreción, en la medida de las concentraciones probadas. También, las imágenes confocales fueron tomadas en cacotu células, en la medida de la internalización, como puedes ver en esta imagen. Y, además, usando las facturas, 100% de células positivas fueron encontradas en una alta interacción del sistema con las células. Como el sistema cumplió todos estos requisitos de in vitro, queremos analizar en vivo su efecto farmacológico después de su administración intraduodenal a diabetes. Y, como puedes ver en este gráfico, encontramos un efecto significativo farmacológico en el nanosystem de peptide-loaded en comparación con el control en algunos de los tiempos estudiados. Las conclusiones de este trabajo son las siguientes. Un sistema combinado en la mucusa y la mucusa, que no necesita isolación. Exhibitó 100% de insulina encapsulación, preservando su actividad. Estaba establecido en biorelevant medios por al menos 4 horas, displaying muco-diffusive properties through porcine mucus. Fue no cytotoxic después de tres horas contacto con el cacotú y las células secréticas secréticas y tuvo una alta interacción con las células intestinales. Y, finalmente, el sistema reducido significativamente los niveles de glútea de glútea después de su administración intraduodenal a diabetes. Y, además, lo hemos aumentado con los dentifrinos. Y, dメ cualidades, ella de glútea de glútea y cerrazas entre el crespo y los barros. Llamar rápidos y cucharavos hasta en lo cierta horno. Así que, ¿inos? El cuesta Puro para